Para mí fue un cambio bastante drástico porque fue así en pocas horas. Mi familia me veía y decía, bueno, este realmente yo no sea, porque fue el cambio excelente, un cambio extremo se puede decir. El paciente, como se puede observar, tenía un mentón demasiado corto y queríamos cambiar también su mordida. Estos pacientes de mentón corto, cuando estén más adultos, pueden seguramente sufrir de apnea de sueño o de ronquido. Al consumir algunos alimentos que eran duros, tenía cierto fastidio. Entonces, de esa manera fue que inicié un proceso conmigo con tratamiento. Me explicaron qué era lo que me iba a suceder más al futuro si no le prestaba atención. La técnica que utilizamos con John fue una técnica denominada Ching-Wing, la cual tuvimos la oportunidad de aprender en Suiza y trajimos a Colombia. Los resultados logrados con él son perfectamente naturales, sin cicatrices externas y observen cómo se logra hacer un restablecimiento de la proporción. En esta fotografía postoperatoria se observa mucho más proporcionada. Cuando hice el proceso con el doctor Ricardo, él me explicó muchísimas cosas, me dijo cómo iba a ser la recuperación, me dio lo que me va a necesitar la seguridad de cómo iba a quedar. Gracias a las técnicas modernas que utilizamos, podemos considerar que esto es cosa del pasado. El paciente normalmente duraba un mes o un mes y medio con la boca amarrada. En este momento solo dejamos cinco días unos pequeños elásticos y solo durante estos días el paciente ingiere dieta líquida. A los cinco días ya inicia dieta blanda. Siguiendo todos los pasos que le dan a uno, si uno lo hace al pie de la letra como lo dice, el resultado va a ser fantástico. Tanto que la persona va a decir, ¿por qué no me lo dice antes?